Honra y ama tu escudo nacional como manda la Constitución. Respeta su orden y sus elementos. Al reproducir el escudo, cuida que sus colores, símbolos y leyendas sean fieles al mandato de la ley. Dale valor a tu identidad nacional. Levanta tu dominicanidad. El escudo de armas de la República Dominicana es el emblema heráldico que representa al país y que junto con la bandera y el himno nacional tienen la categoría de símbolo patrio. La existencia del escudo está consagrado en la Constitución de la República que lo describe de la siguiente manera. En el artículo 32 de nuestra Constitución, el escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional dispuesto en igual forma. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 32 y encima una cruz, la cual surge de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo. El escudo nacional es el escudo nacional dispuesta a ambos lados. Lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho. Está coronado por una cinta azul ultramar en la cual se lee el emblema Dios, patria, libertad. En la base hay otra cinta de color rojo vermellón cuyos extremos se orientan hacia arriba con las palabras República Dominicana. La forma del escudo nacional es de un cuadrilongo con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados. El centro de cuya base termina en punta y está dispuesto en forma tal que resulte un cuadrado perfecto al trazar una línea horizontal que una las dos vertientes del cuadrilongo desde donde comienzan los ángulos inferiores. El escudo está presente en todos los documentos oficiales emitidos por el Estado Dominicano en las partes frontales de las oficinas públicas, organismos descentralizados, cortes, tribunales, juzgados y demás dependencias judiciales, fortalezas, destacamentos y demás dependencias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También está presente en varios monumentos. El escudo de la República Dominicana fue creado en la época de la proclamación de la independencia nacional. El mismo ha experimentado un largo proceso de modificaciones sucesivas. La historia registra 21 escudos, incluyendo la actual. Los primeros tienen elementos comunes con el escudo haitiano. El primer escudo de armas tenía dos ramas exteriores de laurel y bajo de estas, formando un arco, aparecía una serpiente mordiendo y tragando su cola, signo de eterna evolución. En un tercer plano aparecía abierto y en el centro el libro de los Evangelios. Detrás del libro había un trofeo de armas, una lanza y un fusil con bayoneta calada a la derecha y un sable y una corneta a la izquierda. Arriba del libro había una bandera dominicana. En segundo plano habían dos banderas dominicanas y en el cruce de las astas había un gorro friego, símbolo de la libertad. En primer plano, en la parte inferior, había una cinta ancha con las palabras República Dominicana y a ambos lados, en la parte inferior, dos cañones con sus respectivas balas esféricas en forma piramidal. Constituciones, leyes y decretos posteriores fueron modificando la estructura del escudo. Se eliminaron los cañones. Sustitución de una rama de laurel primero por una de parra en el 1848 y luego por una hoja de palma desde 1853. La bandera central fue sustituida por una cruz en 1853. Desaparición del trofeo de armas, del gorro friego y de la serpiente. Cuatro banderas cruzadas en lugar de dos. Aunque esta variedad de escudo fue apareciendo en el lazo de 1844 hasta el 1913, esto no significaba que el más reciente desplazara al anterior. Eran usados indistintamente tanto unos como otros en documentos oficiales y a veces se combinaban unos con otros o se omitían detalles en algunos. Cada vez que se reformaba la constitución se hacían pequeñas correcciones al describir el escudo. Solamente a partir del año 1913 se oficializó una uniformidad heráldica mediante decreto del 6 de febrero de 1913 expedido por el gobierno de Monseñor Adolfo Noel. Que establecía la forma actual, en el mismo decreto aparecía un diseño hecho por Casimiro Nemesio de Moya reproduciendo el gran sello de la nación. Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Montecristeño por la gracia de Dios Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Soy dominicana Y me encanta ser de allí porque no hay un rincón más bonito Y aquí que ya para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueños del merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré de ella